...que permite determinar cómo es el color con el que deben quitarse cada uno de los edificios presentes. Esto es, por ejemplo, el edificio para la nueva. En cuanto a áreas verdes, lo que se hizo fue un catálogo completo de las especies respetadas en el centro histórico de Lima. Como junto acá, se hicieron varias fichas, especie por especie. Y luego también se hizo el estudio técnico de cómo deben disponerse, a qué distancia, a qué medida, con qué altura, qué diámetro van a tener, cómo va a ser esa copa, quiero sombra, no quiero sombra, quiero que se acerque, alejo de la fachada, alineado o no alineado. Si me rato afundo, no me rato afundo, si la hoja es perenne o esta dosis folia, en fin. Y luego acá está el plato en donde se han determinado todas las vías que se van a organizar en el centro histórico de Lima. Básicamente, lo que se busca es implantar miles de árboles para capturar toneladas de CO2. Otro punto es el mejor uso de espacio público, básicamente con la regulación de espacio público y la regulación de comercio informal. Otro punto es la protección de bienes muebles, básicamente se trata de incorporar a la normativa por primera vez la protección de balcones, que se trata de un monumento histórico que tiene una puerta determinada, un monumento histórico que tiene una puerta determinada, un monumento histórico de hierro determinada, hojadas, unos balcones, o sea, no, no. Retirar esos elementos es intentarlo con el monumento histórico. Entonces, lo que se busca es protegernos mediante un inventario y una declaración. Bueno, eso es lo que le comentaba, la regulación de ese comercio. O sea, lo que se ha hecho es plantear cómo debe ser la regulación y la disposición de esos elementos de comercio en la calle. Se han diseñado, además, módulos, dióscos especiales para el centro histórico de Lima, ¿no? En virtud de un sustino subhistórico, además. Y de varios focus groups con los usuarios de esos módulos. También se ha diseñado cómo debe ser la expansión de los comercios en la calle, porque como sabemos que activa mucho tener comercios en la calle, ¿no? Pero en los tiempos tiene que regularse para que no se vuelva una comprensión indebida del proceso público. Los bienes muebles en el proceso público también han sido por primera vez reconocidos. Se ha logrado declarar bienes muebles integrantes del patrimonio cultural de la nación las esculturas del centro histórico de Lima, que no estaban declaradas como tal. Otro punto es la fuente de valor del patrimonio teológico. Como por ejemplo las excavaciones de Bolivia y Cuadra, nos fueron un enorme hallazgo para nuestra ciudad. Y así como ese hallazgo, hay muchísimos que están bajo nuestros pies y que sin embargo ni cuenta nos damos. Por ejemplo, ustedes deben saber que ya están excavaciones en la Brasola de San Francisco para la remodelación intelectual que va a tener. Recuperando su esencia y su originalidad como la construcción urbana y el católica. Y ya hay hallazgos muy bonitos, muy interesantes, como noticias originales, como pintas en la Brasola de San Francisco. No se había muy investigado la patrimonio teológico de Lima. Pero bajo nuestros pies, a dos metros nada más, tenemos una serie de cosas diferentes fabulosas que el plan propone para poder investigar para recuperar y difundir. También hay patrimonio prehispánico, ¿no? O sea, se sospecha que existe, pero como nadie ha investigado nunca, entonces el plan estipula toda esa investigación. Otro punto muy importante es la reducción de vulnerabilidades con la fusión de riesgo, con la selección de la vida y el patrimonio. En Lima habían habido más de 10 planes de fusión de riesgo, pero ninguno, ninguno solo nunca había comentado qué hacer con los movimientos históricos en caso de riesgo. O sea, hasta el año pasado, daba lo mismo si ocurrió un incendio en una cazona del siglo XVII a que se ocurría en una gallina comercial de calaminas. El tratamiento era el mismo. Y eso no podía ser así. Entonces, este cambio en la gestión de riesgo lo que hizo fue determinar cuál es el protocolo adecuado en casos del patrimonio histórico. Básicamente, todo eso fue el estudio que se determinó para poder determinar riesgos, ¿no? La gestión histórica, la gestión histórica, la gestión de los racismos, los incendios, los formatos son unos que no son un marido. También inundaciones, la rima es propensa a guayos y, en fin, como ya saben, que hubo relación muchos años. Entonces, se determinaron que manzanas eran contenedoras de bienes culturales nuevos, justamente para tener una normativa que proteja expresamente las manzanas de alguien cultural. Porque, por ejemplo, en el principio de Villachique, por un milagro se llevó todo el archivo de la web. Entonces, tenía que haber una normativa especial para espacios que son más vulnerables, porque tienen más tranquilidad, porque contienen pedazos de la memoria del mundo. Y ahí, cuando se crean los sectores con protección de los patrimonios culturales, que son esas manzanas que tienen un tratamiento diferenciado, en virtud de esos contenedores de bienes culturales. Y ese es el protocolo que les comentaba, ¿no? Hay un protocolo en el caso de emergencia, cómo debe actuar, ¿no? Que se activa el Instituto de Unesco, y en fin. Entonces, lo pueden creer con el entendimiento en el plan. Y, además, otro punto para el Instituto de Unesco, es el protocolo preventivo. Ustedes ya lo han visto, son decenas de casonas y macones que no tienen un parámetro. Obviamente, el descontenamiento no es la solución al problema caótico que tienen los inmuebles productores 60 o 70 años de negligencia de sus propietarios. Pero, por lo menos, es una medida que garantiza que el edificio no se caiga mañana, no se pierda el contenido histórico y no mate a nada. Entonces, es ese propósito, naturalmente. Es preventivo porque es una medida territorial hasta que ocurra la recuperación integral, por supuesto, de parte del legítimo propietario de un pueblo. Es el gran ausente de entes y millones que a veces se escuchan de la misma persona. Y el siguiente punto, por ejemplo, es el protocolo que les comentaba, que era un marco rococó. Y también permitió observar una serie de... Alza, por ejemplo, el protocolo que era el protocolo que era el protocolo, luego el incendio. Y permitió observar una serie de imágenes religiosas y ejemplos culturales que no a veces que los pueblos hubieran perdido para siempre. Como ocurrió con la Iglesia de la Seguridad de 2005, según lo recordarán. El siguiente eje, todo lo que se comentaba es el eje 1, que es básicamente atender la infraestructura del centro histórico, los físicos, los formatos, sus plantas, sus piedras, sus adobes. Ahora, el eje 2 tiene que ver con el sustento, lo humano, lo social, lo energético y lo inmaterial.